Comenzamos la partida jugando a el de las lampas pero que yo siempre me veo los vídeos del estumblero y un insano nunca pierde así que si soy lo suficientemente insano lo lograré y cierto si te está gustando el vídeo no olvides suscribirte y darle like si eres un insano de verdad hacemos esto y muy fácil.